Esta serie de columnas de Hércules a través de la cual tiene que pasar el barquito de la epagoguera para poder formular una primera hipótesis, determina que la hipótesis misma, esto es, de, tenga alguna indeterminación, no sea precisa, determinada. ¿Cómo se dice con término culto? ¿Cómo se expresa esta naturaleza? Se dice que B es, es abstracto. Abstrato quiere decir dos cosas, es algo derivado de, ab, traído de, sacado de, la serie de los hechos que han sido observados, analizados, etc., etc., pero quiere decir también, en el lenguaje lógico, quiere decir también algo no definido, no determinado, digamos, es un universal, pero justamente de aquel tipo que Sócrates estaba contento de encontrar en la boca de quien le contestaba, porque demostraba que el universal, por ejemplo, ¿qué es la belleza? Ah, la belleza es armonía, entonces Sócrates dice, ¿puede una cacerola ser bella? Sí, pero ¿por qué? Con armonía, es bella porque es buena, es buena porque se pose bien el mondongo, o algo correcto. Entonces, abstracto quiere decir algo que ya no es particular, es algo general, pero es un general que contiene en sí mismo demasiada indeterminación. Este es el intento del jurídico. Ajá, entonces, B, esto es la conclusión que Charles Holmes con el inspector Poirot, la primera, sacan, por lo cual excluyen, por ejemplo, que el mayordomo sea el asesino. Pero el chofer no se sabe, pero también la vieja tía podría estar interesada que él no pudiera, porque esperaba una herencia o algo por eso. Entonces, se trata de acabar B y someterlo a lo que Bernier llama, pero para introducir esta forma extraordinaria, simple, pero extraordinaria. ¿Quién tiene oído musical? ¿Quién tiene oído musical? Entonces, la fórmula, el nombre que da Nicoleto Bernia a este proceso que empieza acerca y sobre la indeterminación del concepto, el primer concepto generado por la que va a lo que es, es un nombre perfecto, siempre perfecto, como la nota de Tirolismo, que parece benigno, y es el infinito. Y este nombre es Negociato Intellectus. Intellectus es la inteligencia. La inteligencia se encuentra con B y empieza a darle vuelta, a examinarlo. Negociato. Negociato significa considerar, pero no hay la raíz de la palabra castellana negocio. ¿Y qué es el negocio? El negocio es ponderar un asunto, puede ser una mercancía, puede ser el precio de algo, ponderar para ver si vale la pena o comprarlo, o si se corresponde a la calidad del objeto, el precio, etcétera. ¿A fin de qué? A fin de eliminar progresivamente todas aquellas alternativas que B inicialmente contiene, para luego obtener una definición precisa, un concepto determinado, es decir, B dice que A puede ser explicado de muchas maneras. Las Negociato Intellectus debe, ya no con la observación, sino con la simple análisis de la inteligencia, del intelecto, analizar B de manera que B quiera decir una y una sola cosa. Sigue siendo una hipótesis, pero esta vez la hipótesis es, no ha sido el mayotomo, no ha sido el chofer, no ha sido el joven hipi que esperaba que la vieja tía muriera para gastarle toda la plata, no, ha sido el turista de paso, pero de una manera determinada. ¿Qué ha pasado en este proceso? Que ya B no es el B inicial, sino es un B distinto, ha pasado de lo indeterminado a lo determinado, de lo indefinido a lo definido. Y entonces, y entonces, y entonces, a partir de este momento, B puede perfectamente ser la premisa de la deducción, de la, cantianamente se diría, se diría, de la demostración a priori. Si hacemos este proceso, ustedes se dan cuenta que el peligro de la circularidad ha desaparecido, en el sentido que B se ha transformado en B1, por lo tanto, el paso de A a A no es a través del simple B.